Ese que canta es barbosa, pastorcito tastileño Apenas se lo divisa cuando llovís en el cerro Apenas se lo divisa cuando llovís en el cerro Cada cardón de la falda se le parece por dentro Un poco por las espinas pero más por el silencio Un poco por las espinas pero más por el silencio La florcita amarilla de tu sombrero Pastora dámela en Pascuas que es tiempo de andar queriendo Pastora dámela en Pascuas que es tiempo de andar queriendo Música Música Mirando pasar las nubes encima el cerro me quedo Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo Pastores como Barbosa puede ser que estén habiendo Pero ninguno como él que de amor ande muriendo Pero ninguno como él que de amor ande muriendo La florcita amarilla de tu sombrero Pastora dámela en Pascuas que es tiempo de andar queriendo Pastora dámela en Pascuas que es tiempo de andar queriendo Música Ese que cante es Barbosa Música 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 Música